Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, que con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero no paso nuestro La línea, ciudad llana donde las haya, sin pendiente ni hondanadas Con un trazado majestuoso en sus calles y avenidas Recluye en su recinto las más bellas y aprovechadas plazas Que jamás pudieron pensarse ¿Qué podemos decir de la Plaza de la Constitución? Escenario de los grandes acontecimientos veraniegos Jardín de enamorados para jóvenes que sueñan Solaz y descanso para los que viven cobrando sus pensiones Llena de cultura, de historia, de terrazas y asadores funcionando sin descalzo En una esquina cualquiera, por tu culpa me encontré De mi fe y de primavera, ya no me queda un clave Y busco para mis males Tus ojos por todos lados Los llevo cual dos puñales en mi corazón clavados Y me di contra los muros pues no puedo comprender No ver tus ojos oscuro en lo mío otra vez Oh, negro de locura, oh, negro de pasión Sentí en las de amargura de mi pobre corazón Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos Son dos lobos traicioneros que al camino me han salido Oh, de mi mala suerte Negro como el Córdoba Oh, que me da la muerte Ay, 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 la muerte Y que la vida me da Y la plaza de la iglesia Con su espléndida belleza Su templo y sus tres gracias Inicio de una calle real viva y saturada de propio y extraño Plaza de procesiones De actos sociales De banco, de farola, de mesas y de café Plaza donde los niños de la segunda infancia Juegan, gritan y si te descuidas Te lanzan un pelotazo o te atropellan con sus incontroladas bicicletas Y la plaza de Cruz Herrera Antigua, chiquita, presumida y bien situada Rodeada de establecimientos, de copas y alegría En las tardes y noches de los fines de semana Protegida los domingos rocieros Y esperando por si alguna vez la Semana Santa pasa por ella La verdad es que sería un estupendo itinerario para alguna confradía Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Y completando este póker de ases Nos queda la plaza de fariñas La de las palomas La de los niños más pequeños La de los abuelos al sol Las de ferias invernales Del libro Y medievales Y con esta plaza nos vamos a quedar Para intentar conocerla desde su nacimiento En los inicios del siglo XX Hasta nuestros días En un principio Cuando la línea de la concepción está surgiendo en la historia de los pueblos Y el número de calles con vecinos La mayoría de ellas comenzando su andadura Apenas superaba la veintena Van quedando zonas libres Entre hileras de casa Que se convierten en plazoletas Paseos de vecinos Lugares de esparcimiento, descanso Y juegos infantiles Entre las calles de Alfonso X el Sabio La más corta de la ciudad Que empieza en la plaza de la iglesia Y termina en la calle de Carboneros La del coronel Cadalso Que une la plaza de fariñas Con su hermana la plaza de Cruz Herrera La de la rosa Hoy doctor Villar Une el mercado con los jardines del ayuntamiento La de San Pedro Hoy llamada Carboneros Que llega desde la plaza de la Constitución Y termina en lo que antiguamente eran los arcos del Teatro Parque Allí queda encerrado un pequeño huerto Denominado de Caracolito Que al no producir por abandono Y por falta de sembrado Se había convertido en un solar baldío Utilizado solo como vertedero Y depósito de escombro Y enseres inservibles El terreno Fue adquirido por el señor obispo de Cádiz Don Vicente Calvo Valero Y en él se proyectó la construcción de una parroquia Que tal vez Al edificarse el Templo de la Inmaculada En la Plaza de la Iglesia Dejó de tener sentido Fue en 1902 Y estando en la Alcaldía guinense Don Juan Bautista Fariñas Cuando el Ayuntamiento decidió eliminar El uso de aquel yermo Y convertirlo en una plaza pública Para disfrute de los vecinos Y así lo hizo Se plantaron algunas palmeras Se colocaron algunos bancos de madera Y con unos pequeños arreglos de jardinería En los recién nacidos arriates Y macizos de frondosos arbustos Aquí y allá La convirtieron en un bonito recinto céntrico Frecuentado Y bien cuidado Para bienestar de los ciudadanos Y disfrute de los niños de la época El 8 de mayo de 1903 Cuando el sillón de la Alcaldía Lo ocupaba Don Luis Ramírez Galuzo Se acordó rotular la nueva plaza Con el nombre de Plaza de Fariñas En homenaje Al anterior alcalde A los tres años de su bautizo Se le cambió el nombre Por el de Plaza de Reina Victoria Pero aquello duró poco Y definitivamente En 1908 Se retornó Al nombre de Plaza de Fariñas Y así Ha perdurado Hasta nuestros días Fue por aquella época Cuando surgieron problemas Con los herederos Del obispo propietario Que demandaron al ayuntamiento Por apropiación indebida Se inició así Un pleito Que durante seis meses Mantuvo la atención ciudadana Sobre aquel litigio Hasta que por fin Los demandantes Consiguieron Seis mil pesetas Treinta y seis euros Actuales Y se olvidaron del asunto Es decir Que los conflictos urbanísticos Y la lucha De los ayuntamientos Para mejorar Las condiciones de vida De su vecino Se remontan A todas las épocas Pero siempre Se aplicaron Tratamientos adecuados Contra los que trataron De impedir el progreso Y la mejora De los pueblos Y el tiempo Y la historia A la vez Que otorga Razón y cordura En las decisiones Acertadas Arrinconan En el olvido A los que intentan Paralizarlas Ya tenemos Plaza de Fariña Tal vez La más frecuentada Y la más cuidada Por las distintas Corporaciones En sus primeros años Fue consolidándose Como lugar De encuentro Y despedidas De conversaciones Y tertulias De juegos infantiles Incluso sirvió Como emplazamiento Para uno De los primeros Cines de verano El denominado Cuatro ojos Nombre que hacía Referencia A las gafas Que utilizaba El operador Para aliviar Su miopía Alrededor De esta plaza Y a medida Que cambiaban Las calles Que la circundaban Fueron edificándose Nuevos patios Y nuevas casas La calle De la Rosa Pasó a llamarse Doctor Villar En 1917 San Pedro Cambió el nombre Del santo Por el de Ramón de Carranza En 1910 Tomás Roncero En 1931 Coronel Yahweh En 1938 Hasta llegar A su definitivo Nombre de Carboneros Nombre Que desde siempre Fue esgrimido Por el pueblo Debido a que Esta calle Y en los primeros Años Tenían lugar Las contrataciones De descargadores De carbón mineral Para el puerto De Gibraltar La calle Cadalso Data desde 1870 Y añadió Su cargo De coronel En 1931 Mientras que Alfonso X El Sabio Mantiene su nomenclatura Desde su creación En 1885 En 1909 Aparece en calle Cadalso La Cruz Roja Española Y allí Permaneció Hasta que fue Sustituida 80 años Más tarde Por el magnífico Edificio De la Unión Deportiva Linense La Cruz Roja Por cierto, que la Unión Deportiva ya había sido vecina de la Plaza de Fariña en 1928, cuando se instaló en la calle Alfonso X el Sabio, concretamente en un edificio de dos plantas llamada Casa de Don Bartolomé Lima, por haber sido este su constructor. Justo el año que se instaló en la plaza la sede de la Unión Deportiva, es decir, en 1928, y siendo alcalde Don Andrés Viña García, la Plaza Fariña fue favorecida de tal forma y manera que su semblante cambió por completo. Surgieron farolas de hierro, sus arriates, sus bancos, sus entradas y salidas fueron recubiertas de cerámica popular sevillana, lo que confirió a la plaza un aspecto andaluz nuevo y distinguido. En aquellos años, solían celebrarse en la plaza la llamada Feria del Frío, con motivo de la festividad de la patrona, alegrando a chicos y mayores el frío mes de diciembre. Bailes al anochecer, cacharritos para niños, puestos de golosina, de churros, de bocadillo, claro, siempre que el tiempo lo permitiera. El 28 de febrero de 1933, domingo de piñata, cuando aún no se celebraba el Día de Andalucía, nace en el número 43 de la calle Carbonero, un niño al que bautizan en las parroquias de la Inmaculada, con el nombre de Juan Mesa Serrano, quien años más tarde se convertiría en un virtuoso de la guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y su patio, el patio de los mosquitos, en un santuario de poesía, de teatro, de música y de flamenco. Decir la cuadra era decir museo, escuela, exposición, estudio, taller, ateneo y muchísimos apelativos más relacionados con la cultura, con la guitarra, con el arte o con las deliciosas terturias entre distinguidos invitados. Otra de las muchas ventajas de tener esta plaza fue el poder utilizarla como patio de recreo para los alumnos que en los años 50 y 60 cursaban estudios en la escuela ubicada en la calle Alfonso X el Sabio esquina a la plaza de la iglesia y donde ejercieron su docencia entre otros don José Benítez, don Blas Fernández, don Francisco Arroyo y don José María Arévalo. ¡Gracias! Pero el tiempo seguía transcurriendo y la plaza necesitaba una nueva operación de estética y la encontró en 1960 cuando don Pedro Alfajeme González decidió cambiarle el look y variar aquel aspecto sevillano por otro más europeo, más moderno y funcional. Para ello se sustituyen las farolas que se encontraban bastante deterioradas. El suelo de tierra prensada se cubre con grandes lozas de terrazo y aparecen las dos fuentes del centro con sus chorros de agua iluminada dándole un aspecto de jardines babilónicos en las serenas noches linenses y siendo motivo de postales y fotografías que dan la vuelta al mundo. En 1969 la plaza de Fariñas puede ser contemplada en toda España a través de la pequeña pantalla. Las cámaras de televisión española realizan en nuestra ciudad un programa titulado Nosotros. Un grupo de amigos veníamos de la playa y al pasar por la plaza de Fariñas vemos que está cantando allí precisamente María Fariñas. Nos pusimos al lado y empezamos a jalearlo. Cuando se dieron cuenta nos sacan con la cámara y uno de estos amigos que había metido en el bolso una indumentaria de la Oje porque él le había dicho a la abuela porque no tenía madre y a su hermana que se marchaba a un campamento de niños con la Oje pues lo vieron. Claro, ellos cuando vieron a su hermano y a su nieto allí en la cámara cuando éste llega después de estar aquí en la feria de la línea y le preguntan Oye, ¿qué tal ha sido el campamento? Dice, muy bien. ¿Había mucho percance? Ninguno. Dice, oye, ¿y dónde estaba el campamento? No, no, ahí en la Sierra de Madrid. Pues un poquito lejos, ¿no? Es que se te cayó del mapa porque nosotros te hemos visto en la televisión española en la plaza de Fariña de la línea así que mira por dónde. ¿Quién te dijo pena? ¿Quién te dijo pena? ¿Quién te dijo pena? ¿Quién te dijo pena? Mi vida ya no te delirio escopla de madrugada y mi querer fue martirio que me dejó encadenar Pero al echar por delante la pena que me devora Quiero brindar con mi cante porque nací cantada ¿Quién te dijo pena? Con una copa de jerez con la locura de un querer y mi persona en el tablao ¿Quién te dijo pena? Cuando el reloj te da las dos y yo levanto mi corazón por una copa la traspasada Se acercan los años 70 Cambian las costumbres y las celebraciones La plaza, impertérrita contempla los nuevos tiempos impasibles y calladas Siguen en ellas las ferias de invierno Las palomas Los niños Y aparecen las tarimas de madera La megafonía y las banderolas en las asombradas palmeras Se preparan las elecciones y los resurgidos partidos políticos se apuntan a la plaza como ventana abierta a los ciudadanos Y aparecen los conciertos premítines y los cómicos de reclamo para lograr la asistencia de los vecinos Señoritas y caballeros Bienvenidos a esta bonita plaza Y como no A este rindón paraíso que puso Dios en la tierra que se llama la Biblia Y yo dentro de esa brevedad le voy a contar algo muy especial algo muy personal Cuando uno se sienta ahí al lado y le tiene la responsabilidad de intentar hacer lo mejor que puede y que sabe cosas por este pueblo y solamente oye críticas realmente nos sentimos a veces bastante solos Por todo ello la plaza es remozada de nuevo Esta vez cuando la alcaldía la ostenta don Salvador Pagán Fernández Aparecen otra vez los azulejos como ornamentación básica y arriates que vienen a recordarnos los que hubo en el pasado Pero lo que más llama la atención en esta nueva recuperación lo constituyen las nuevas farolas por su estilo y por su luminosidad La plaza gana entero cuando en 1989 se inaugura el nuevo edificio de la Unión Deportiva Linense de la Unión Deportiva Linense y en esta nueva edificio de la Unión Deportiva Linense y en esta nueva edificio de la Unión Deportiva Linense de la Unión Deportiva Linense es quererla de verdad aire lugo su alegría un vivero sentimiento raíz firme cimiento de la Unión Deportiva Linense y en esta nueva edificio de la Unión Deportiva Linense de la Unión Deportiva Linense eres siempre la primera lo diseñaría en cantar si naciste en la línea que hemos podido desear que hemos podido desear Unión Deportiva Linense 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 Si naciste en la niña, ¿qué más puede ser? Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en sus cuadros Te olvidaste de los negros? Aparece en estos años una nueva forma de llenar el antiguo puerto del Caracolito Con gente, música y fiesta El Domingo Rociero La plaza Farinha La plaza Farinha Se perfila junto con la calle Real y la plaza de Cruz Herrera Como uno de los lugares con mayor densidad de visitantes Sobre todo debido a la actuación de los coros rocieros Y de la recién inaugurada sede de la Unión de Puerto Rico El Domingo Rociero Es un día sin igual Es un día sin igual El Domingo Rociero Es un día sin igual Todas las puertas abiertas En son de buena hermandad En son de buena hermandad Corre pino y la cerveza Y que el pi baila en tío En este alegro me da esta La Virgen de Rocío Porque aquí no hay extranjero Y tampoco por acero Y tampoco por acero Que aquí está el mundo en mi vencero Viva Rociero Hay una plaza en mi pueblo Con una gracia especial Con una gracia especial Hay una plaza en mi pueblo Con una gracia especial El Domingo Rociero Ya no se puede aguantar Ya no se puede aguantar Hace de sana alegría Con son de la sevillana Que tremendo a la vía Bajo el sol de la mañana En la plaza de Pariña Se divierte el bolotero Se divierte el bolotero Que te baila tus palmeras El don Mi caro cielo Y el tiempo que no se detiene Sigue arrancando hojas al calendario Y la plaza cumple su primer siglo Y como regalo de centenario De nuevo recibe la visita de los albañiles Esta vez con don Juan Carlos Juárez Arriola Como alcalde Se coloca una nueva solería Formado por grandes losas de terrazo a dos colores Y pequeños paseos dibujados y conformados De guijarros aglomerados Los desgastados y rotos azulejos De las seis entradas a la plaza Fueron sustituidos por piezas de piedra rústica Tal vez menos vistosos Pero seguro, seguro que más duradero Se limpiaron y se pusieron en funcionamiento Las dos fuentes que llevaban tiempo en stand-by Y la plaza Continuó con su rito Sus palomas Sus niños Su feria de invierno Y su feria del libro Que retorna a la misma Después de unos años En la plaza de la Constitución ¡Alarra! Música Cámenes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una nueva modalidad de feria, la feria medieval, ofertando al visitante alimentos caseros, productos de artesanía y una variedad de perfumes, aromas y un puento, mezclados con plantas que lo curan todo y adornando los mercaderes con un vestuario para recrear, de alguna forma, aquellos mercados que casi por arte de magia, y algunas veces, sin que nos diésemos cuenta, transforman el aspecto de la plaza y nos retornan a la Edad Media. Y tal como aparece, vuelven a desaparecer, y yo jamás he visto ni cómo ni por dónde. Música Música Siempre fue nuestra plaza testigo de la Semana Santa. Numerosas cofradías tienen como itinerario de sus procesiones este bonito barco. Algunas eligen la calle Carbonero y otras la del coronel Cadalso. Música 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 La procesión del corpus, el vía crucis y algún que otro acontecimiento religioso, utilizaron más de una vez su paso por ella. Música Si nos dejamos llevar por la historia de la plaza, llegaremos a la siguiente conclusión. El mandatario municipal que quiera formar parte de la historia local, tiene que llevar a cabo mejoras en la plaza de Fariñas. Queremos finalizar este programa con imágenes actuales de una de las más bonitas plazas de la localidad, embellecida en estos últimos años con nuevos edificios colindantes, pero con la vista puesta en una enésima restauración, para que siempre constituya un orgullo del pueblo linense y se mantenga a la altura de los tiempos que corren. Música 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 Música